La gente está esperando una entrevista con alguien con camisa, más negra. El hecho de quitarse la camisa es una vez transgredir los códigos de lectura que la gente está acostumbrado. Y yo creo que para mí, en caso de mi obra personalmente, creo en la transgresión de los símbolos y la transgresión de la manera de ver las cosas, que es una manera también de práctica de libertad. Entonces, la presencia del desnudo en la fotografía es fundamental. Y más en la cosa autobiográfica del cuerpo. Porque en la medida que tú entiendas tu cuerpo, vas a entenderte a ti. O sea, si tú no asumes tu propio cuerpo, no puedes asumir nada. O sea, por eso yo creo que los autorretratos desnudos, para mí, en todos mis talleres siempre terminan que todo el mundo se tiene que desnudar y tomar ese autorretrato y entender su cuerpo como armónico. Además, con los conceptos de belleza tan arquetipales, partiendo de normas sociales, de revistas y de televisión, a crear una aberración hacia el concepto de tu propio cuerpo. Que tú niegas tu propio cuerpo. O sea, y tú tienes un cuerpo cultural, que yo creo que es fundamental, que viene de tu cultura, de la zona geográfica, donde viene de una cantidad de elementos. No hay derecho. Si tú ves una serie de televisión norteamericana, o sea, tú no me ves a mí, yo sería el malo de la película ser un narcotraficante. Yo tengo el cuerpo de una serie norteamericana de un narcotraficante. Y por qué coño yo asumirme yo como, o sea, tú empiezas a negar tu propio cuerpo viendo el cuerpo que esté te ofreciendo la sociedad. O sea, entonces tú comparas, y ahora con el Photoshop más todavía, que si Penhouse, Playboy, todas las revistas y todo lo que se maneja el cuerpo femenino a nivel de los medios, entonces tú ves a tu pareja y nunca es igual que esa. Claro, oye, con el Photoshop no tienen barrito. O sea, es una concepción errada del cuerpo que te da una insatisfacción porque entonces tú nunca haces parte de ese cuerpo que te están ofreciendo. Coño, ahí empieza un problema grave a nivel social. Por eso yo creo que en la medida que la gente asuma su propio cuerpo, coño, para mí es un hecho de liberación fundamental. Mira, tú sabes una imagen que me marcó a mí, parece que me interesa, porque tú veas el valor simbólico de las imágenes. Yo, por cuestiones que mis padres estaban en el exilio, tuve que vivir muy joven en Europa y en Francia específicamente. A mí una imagen que me marcó, yo tendría como 12 años, fue la imagen del perro andaluz de Buñuel, de la escena donde está la luna y entonces le pasa una hojilla al ojo al perro y al mismo tiempo que una nube pasa por la nube, le cortan con una hojilla al perro el ojo. A mí esa imagen te digo, yo creo que casi yo puedo decir casi que yo soy así por culpa de Buñuel. Porque esa imagen fue como el piste, esa es una imagen que te trastoca. En mi trabajo se mueven tres ejes fundamentales que es religión, violencia y sexo. Yo creo que eso es un tema que replanteado para la lectura de América Latina yo creo que es muy importante. O sea, nosotros no podemos desligarnos del hecho religioso de una u otra manera, de la violencia ni hablar y del sexo menos todavía. Lo importante es mantener los ejes de trabajo pero con manifestaciones visuales diferentes. O sea, yo siempre toco los mismos temas pero se van manifestando de manera diferente. Por lo menos yo ahorita en una serie que es Pensamiento Único, que ya trata toda la imagen de Chávez en Venezuela, pero también ahí hay elementos religiosos porque el elemento político tiene que ver con lo religioso. La manera de subir a Chávez a nivel político tiene un carácter también de punto de vista religioso, aunque no sea directamente religioso. Y tiene que ver también con la sexualidad, la gestualidad, mismo el chavismo ha creado una simbología que tiene que ver con lo religioso, con lo sexual y con la violencia. Ya ahorita el documento directo no tiene tanto efecto como el elemento simbólico. O sea, yo creo que nosotros ahora estamos expresando el continente a través de un bagaje simbólico. Y yo creo que eso es mucho más efectivo que la cosa así directa. Te pongo un ejemplo, en la obra mía, y no por la obra mía porque es lo que tengo más a mano, en Caracas sangrante, que es una imagen de un edificio en Caracas, todo sangrando, eso puede expresar más el elemento de violencia que un policía pegándole un rolazo a alguien. Porque la violencia tiene valores subjetivos de angustia. A veces el hecho de violencia de la sangre directa es consecuencia de mecanismos mucho más subterráneos. La fotografía es una excusa para hablar de filosofía. Entonces, en la medida que planteemos elementos como la práctica de la libertad, a mí me parece fundamental la práctica de la libertad, a través del hecho fotográfico o cualquier manifestación cultural que se haga. La censura, por un lado, trata de acallarte, pero también la censura genera que te oigan más. Esas son las contradicciones de la censura. Y yo parto del hecho de que mi obra son detonantes ideológicos que yo pongo para que creen eso. Mi obra está hecha para provocar, mi obra es una obra de provocación. Parto que la base comunicacional de mi obra es un hecho de provocación, tanto en lo religioso como en lo político. Porque justamente yo estoy convencido que el arte no está hecho para resolver problemas. El arte está hecho para crear problemas. En la medida que el arte sea un factor crítico y no los artistas como bufones de la corte, o sea, decorando espacios que combinen con el mueble, que sea tipo papel tapí. El arte no está hecho para decorar ninguna casa. El arte está hecho para crear problemas y crear conflictos. Si no, no tiene ningún sentido. Y el problema es que cuando hablamos de función social, siempre hay un estereotipo de la visión de los 60, de la fotografía como compromiso, del asunto izquierdoso. Pero yo creo que sí creo que, o sea, para mí la fotografía, si no tiene una función social no tendría ningún sentido. Pero viendo la función social desde las nuevas perspectivas del momento histórico que estamos viviendo. O sea, ya función social tiene que ver con un compromiso del espacio donde tú vives. Para mí ahorita lo social es el entendimiento de lo cotidiano. O sea, para mí las claves de lo social están en asumir el hecho cotidiano como un hecho trascendente. No los hechos así grandiosos. Entonces, para mí ese compromiso social es entender que lo local, en la medida que se entienda y lo cotidiano, pase a ser un hecho universal. Pero a través del entendimiento de lo cotidiano. Creo en el trabajo de los colectivos a nivel juventil en todo el continente. Hay creaciones de colectivos. O sea, para mí eso es una luz que se prendió que hay que ponerle mucha atención. Esos colectivos de una nueva salida no institucional de los sectores juveniles y los sectores emergentes de ver ya la problemática del continente no como individuo sino como colectivo. Y yo creo que por ahí está una salida que yo creo que políticamente va a ser muy importante. Yo soy un hacedor de imágenes. Creo que el fotógrafo tiene que regresar al concepto medieval del trovador que simplemente está expresando un momento que está viviendo la sociedad. Esa es la función que me parece más importante del fotógrafo. Con todas las herramientas. Como fotógrafo, como antropólogo, como psicólogo, como escultor. O sea, yo creo en la multidisciplinaridad. O sea, ya uno no puede limitarse a una especialidad. Uno tiene que tener el acceso. Uno tiene que resolver el concepto enciclopedista de las cosas donde tú tienes que abarcar todo. Saber desde cocina, todo, todo. Hasta masaje shatsu tienes que aprender a hacer para vivir mejor.